Hola, ¿qué tal? Todos amigos de KDE España, estamos aquí con Aleix Paul, que lo conocéis más que de sobra porque está casi siempre con nosotros en los podcast y hoy, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista un poquito más personal. Aleix, cuéntanos, ¿qué haces en KDE? Aparte de K-álgebra, que ya lo sabemos, un poquito de Kirigami, Discovery, ¿haces alguna cosa más? Bueno, sobre todo, aparte de desarrollo, que supongo que es lo que estabas quitando ahora en la introducción, pues estoy en la Junta de KDE España durante muchos años y, bueno, pues un poco facilitar la promoción del proyecto y organizar las cosas que hacen falta aparte del desarrollo en sí. Cuéntanos, Aleix, un poquito más sobre ti, ¿cómo llegaste a Linus y a KDE? Pues, no sé, nací friki, ¿qué? No, no sé, tenía muchas ganas de probarlo desde el principio y tan pronto como pude. Inicialmente tenía un modem de estos raros que existían... ¿Estos que hacen pitidos? Sí, a finales de los años 90 que funcionaba bastante mal con Linux, por lo que me costó dar el cambio, pero al momento que pude usar un router normal, pues de hecho, di el cambio a Linux desde entonces. ¿Y empezaste ya directamente con el escritorio KDE o...? Bueno, di unas cuantas curiosidades que realmente, retrospectivamente, no tengo muy claro lo que usaba. Sé que algunos usaban KDE, algunos había usado Nome, cuando probé Red Hat por aquel entonces, también había probado XFCE, pero... Tan buen punto empecé a usar Mandrake, me quedé en KDE y no volví. Es curioso, tú también empezaste con Mandrake, porque Albert nos ha dicho hace un ratito, cuando estábamos en las playas de San José, que él también, su primera distribución fue Mandrake. Sí, Mandrake fue la primera distribución, digamos, que me sentí a gusto del todo. La verdad es que Mandrake hacía unas distribuciones más buenas. Muy bien. Aleix, por no robarte tampoco mucho tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la Academia? ¿Ha surgido algo así interesante? ¿Alguna discusión que reseñar? ¿Ha ido todo bien? ¿Cómo lo has visto? Bueno, ahora mismo lo que tengo ganas es de poder sentar en casa un rato y de gire un poco lo que ha pasado. Yo creo que ha habido cosas muy interesantes. El hecho de que estuviera Slimbook lo creo especialmente interesante. Estuvimos hablando bastante de Plasma Phone, que ahora está en un momento en que cualquier persona pueda apuntarse y echar una mano, que siempre es interesante. Somos un proyecto en el que los contribuidores tienen que venir y gustarle. Y ahora es el momento para entusiasmar a la gente y que se suban al carro de Plasma Phone. Plasma también ha estado hablando de su visión. De hecho, daría para un podcast entero. Podríamos mirar de hacerlo. Definir un poco los objetivos de un proyecto es muy importante y Plasma no necesitaba. Y de hecho es bastante interesante ver cómo las piezas se van juntando. Por un lado tienes un dispositivo, un dispositivo que es un producto final, que ha ido saliendo con Plasma. Plasma Mobile, que también es un proyecto súper relacionado con Plasma y que ahora está saliendo. Y bueno, pues yo lo veo como una línea que va cogiendo continuidad. Sí, sí. Desde luego a algunos le duremos un gran futuro a Plasma Mobile y creemos que por ahí van las cosas de nuevo. Pues Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos que sigas visitando este entorno que estamos, hay que decirlo, en el pueblo de Rodalquilar, en el valle del mismo nombre y en las antiguas instalaciones de las minas de oro de la zona. Muy bien, muchísimas gracias a todos por venir. Un saludo a todos. Hasta luego.